Yo entiendo que hay que revaluar nuestra relación Discutimos por todo para ver quién tiene la razón Y si las paredes hablaran en nuestra habitación Ellas dijeran que no nos entendemos con una excepción No hay nada que argumentar cuando nos comemos Y al momento de acabar yo sé que nos queremos Pero desde que abrimos la boca tú y yo entendemos Que uno y en cualquier situación tiene que ganar Hay que pensarlo mi vida y ver si no es mejor El quedar solo de amigos antes que sea peor Hay que bajarle dos rayas y no la desventura No se enviará pa' una guerra que nadie ganará Sentimiento Sentimiento Es tan tóxico y frustrante el vivir así Siempre a la defensiva que ya me convertí En adicto a tu cuerpo pero no más de ahí Y siento que comenzó a afectarme la salud mental No hay nada que argumentar No hay nada que argumentar cuando nos comemos Y al momento de acabar yo sé que nos queremos Pero desde que abrimos la boca tú y yo entendemos Que uno y en cualquier situación tiene que ganar Y eso no es posible Tiene que ganar Porque alguien mami tiene que perder Tiene que ganar ¡Suscríbete al canal!